La idea, la prioridad del Gobierno es el empleo y evidentemente el empleo lo crean las empresas, los emprendedores. Y lo que queremos poner es una alfombra roja a todo aquel que quiera emprender y a los emprendedores jóvenes lo que le vamos a posibilitar es que exista una tarifa plana de 50 euros para que durante seis meses pongan en marcha iniciativas de emprendimiento y de creación de riqueza en nuestro país, que es la gran prioridad de este Gobierno. Y la pregunta de la ministra, ¿qué le parece o cómo valora la propuesta de empleo que hay hacia el Partido Socialista? La prioridad del Gobierno es el empleo. Todo aquel que tenga algo que aportar en la búsqueda de empleo y de crecimiento para nuestro país será bienvenido. Y yo invito al Partido Socialista y al señor Rubalcaba a que se sume a la estrategia de emprendimiento y empleo joven que lleva trabajando y diseñando el Gobierno con los agentes sociales desde hace semanas y que estoy segura de que será un buen instrumento para la salida de la crisis, para dar oportunidades a muchos jóvenes que quieren un mejor trabajo, un trabajo y también una oportunidad para emprender. Por tanto, le invitamos a que se sume a esa estrategia de emprendimiento y empleo que ya digo, hace semanas que está diseñando el Gobierno con los agentes sociales. ¿Cuándo podrían tenerla? Llevamos trabajando semanas, está bastante ultimada esa estrategia y yo creo que en muy poco tiempo la llevaremos al Consejo de Ministros. ¿Qué otras medidas podrá haber en esa estrategia de emprendimiento? Bueno, la estrategia de emprendimiento tiene varios ejes fundamentales. Buscar la mejor oportunidad para que los jóvenes cuanto antes se incorporen al mercado de trabajo. aumentar también la capacidad de los jóvenes para emprender y colocarse como autónomos y por supuesto mejorar la formación porque un trabajador hoy joven mejor formado tiene muchas más oportunidades y siempre, siempre con la garantía de que tengan las mismas oportunidades chicos y chicas en el mercado de trabajo. ¿Habrá bajas de comunicaciones en un portato para jóvenes? Bueno, ya les iremos diciendo cada una de las medidas. Ya les digo que estamos trabajando discretamente con los agentes sociales, con las organizaciones también de autónomos y en los próximos días van a tener ya idea clara de cada uno de los pormenores de esa estrategia. Tendrá una serie de medidas de choque en el corto plazo y también es una estrategia de medio y largo plazo para que podamos trabajar todos juntos, no solo los organismos públicos y las comunidades autónomas y las corporaciones locales, sino también la iniciativa privada que se sume a este gran objetivo de país que es conseguir más empleo juvenil. Quiero decir también que esta estrategia cuenta con fondos propios españoles pero también estará confinanciada con fondos del Fondo Social Europeo con lo cual es una estrategia que va en línea con lo que está diseñando Europa, con lo que ha presentado hace semanas el comisario europeo sobre la garantía de jóvenes en Europa y en esa línea estamos trabajando, ya digo, para atajar uno de los grandes problemas que tiene nuestro mercado de trabajo que es la alta tasa de desempleo juvenil en España. ¿Nos puede confirmar algo de la ley de emprendedores? ¿Se dice que se va a devolver el IVA, no se va a pagar el IVA hasta que se han cobrado las facturas a las empresas de menos de 5 trabajadores? ¿Esto es así? El Gobierno está trabajando en medidas para favorecer el emprendimiento y la actividad económica y estoy segura que poco a poco conocerán ustedes todas esas iniciativas que están trabajando varios departamentos del Gobierno coordinados con la presidencia del Gobierno. ¿Y qué costa va a tener la presentación? Permítanme que cuando la presente les dé cada uno de los detalles de forma por menor. Ministra, ¿cómo valora los enfrentamientos que han tenido en las últimas semanas el aumento del trabajo con el Gobierno catalán a resultas de un giro soberano? Bueno, yo creo que lo más importante para los catalanes y los españoles es la salida de la crisis, darle empleo y oportunidades a los españoles y a los catalanes y yo lo único que espero es que en esta difícil tarea que es la salida de la crisis, que sumemos todos los esfuerzos, vengan de donde vengan, aparquemos lo que nos diferencia y apostemos por lo que nos une. Muchas gracias a todos. Gracias.